A mi no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el cacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapa, pa, pan, taca, taca, taca Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a bretar, echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta Yo, hotel, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Bésalo, chupa, lo morda, lo agarra, lo trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa más dura con yes Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Aquí estás Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te queda bien Corro la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire río, pero si te miro, ma' Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Digo, ah, ah Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti, bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Oye, ando se le subo el lecote Te veo hasta pa' conocerme a la cha Mi ex la tengo tacha Esa final Alba no te mira arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ella se rompe el consuelo conmigo Está tan caliente que el sobre es un bloque de hielo Ya tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Que rompe que la y a su ex no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá Va, va, va Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero que realte Realte, aceptarte Realte, conectarte Realte, aceptarte No la puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, la, tra Yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña, tú bájalo, bájalo, bájalo No le pare bola a eso Vamos a gastar pal de peso Yo quedé �た says Christian Tema, tw loto, bésalo, 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 acrícola, như people Bésalo, 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 é Rép姐z de cameo Básala éanh ywig núcle, bésalo, Xochitle dira Tema, chupa, lo muérdelo, bésalo, 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 hídalo.. Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Llegas tarde a la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Luces deliciosas como una cookie Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda Porrado, borrado Charly, Charly, Charly La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquitito y volando Aquí es un salsa, un salsa, un salsa, un salsa Y la lleva, ya va Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontarte y te quitarte Te quitarte Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que le de las piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos pasajos que me dicen Tienes que llorar cuando te vayas Pero no me lo ves 4, 3, 2, 1 Gracias por el mejor año de mi vida Como ya bailes, rompe caderas Como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tiene ruqueado Me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto amor Porque ella es mi super estrella Su galán soy yo Lo que le gusta es que Soy Danay de Barrera Rubas Date, 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 date Conmigo rico yo bailo en Japón La colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China Por la Argentina Y conmigo rico yo bailo en Japón Ella baila catunga, catunga, catunga Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontarte y te quitarte Te quitarte Donde estabas anoche? Estaba con mis ame- A mi no me contestes Donde estabas anoche? Responde! Pero me ha dicho que no te responda No me respondas así Donde estabas anoche?